Todo lo que tengo eres tú Contigo me siento muy feliz Eres tú como mi ángel guardián Siempre a mi lado estarás Y yo cuidaré de ti, de ti mi amor Nunca yo me cansaré de ti Si para amarte fue que nací Y jamás por nadie yo te cambiaría Tú no sabes cuánto yo te extraño Tú no sabes cuánto yo te amo Tú no sabes lo que yo haría por ti Tú no sabes cuánto yo te extraño Tú no sabes cuánto yo te amo Tú no sabes lo que yo haría por ti Porque tú eres mi vida Porque tú eres mi alma Porque tú eres lo que siempre Siempre, siempre, siempre yo soñé Tú no sabes cuánto yo te extraño Tú no sabes cuánto yo te amo Tú no sabes lo que yo haría por ti Tú no sabes cuánto yo te extraño Tú no sabes cuánto yo te extraño Tú no sabes lo que yo haría por ti Porque tú eres mi vida Porque tú eres mi vida Porque tú eres mi vida Porque tú eres lo que siempre Siempre, siempre, siempre yo soñé Tú no sabes cuánto yo te extraño Tú no sabes cuánto yo te amo Tú no sabes lo que yo haría por ti Tú no sabes cuánto yo te extraño Tú no sabes cuánto yo te amo Tú no sabes lo que yo te extraño Tú no sabes cuánto yo te extraño